Hola que tal amigos, como están? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy J. Naranjito, naranjoso para los amigos y hoy vamos a continuar esa serie que iniciamos hace 8 días haciendo reseñas de mis juegos favoritos. Así que esta vez seguiremos la serie con Gears of War 2, que de antemano les advierto que es uno de mis favoritos, si no el favorito. Así que sin más dilación, vamos a ello. Bueno, claramente vamos a comenzar con lo bueno y lo mejor, lo bueno del juego es la campaña, sin duda alguna. Bueno, ¿qué pasa con esta campaña? La creencia popular dice que las segundas partes nunca son buenas, pues yo la verdad remo a contracorriente con esa creencia. Para mí las segundas partes sí son buenas, por ejemplo, Halo 2, el ejemplo más claro, o este juego. Ahora déjenme narrarles un poquito de lo que pasa en la campaña para meterlos un poquito en contexto. Esta campaña se desarrolla 6 meses después de lo que sucedió en el juego anterior, y si no has visto ese video te dejo por aquí una anotación, pero bueno, centrémonos. La humanidad se da cuenta de que quizás no fue tan buena idea bombardear los túneles locust, ya que toda la inmulsión liberó un gas que resulta tóxico para la humanidad. Y es así que están surgiendo enfermedades muy graves respiratorias para el humano. Y estando aquí en un centro médico es que nos encontramos con el equipo Delta nuevamente. Por alguna razón no están Birdy Cole, pero sí vemos un par de nuevos elementos. El primero al nuevo Carmine, Benjamin Carmine. Ay, Dios apiádate este hombre. ¡Carmine, señor! ¡A sus órdenes, señor! Y este tipo del moicano, Ty Calizo, que no me lo van a negar, luce genial. Y claro, cómo no, también tenemos a Arthur Morgan, aquí lo tenemos, pero por alguna razón aquí lo llaman DC. Bueno, el caso. El coronel Hoffman, que ya lo conocíamos, y otro nuevo personaje, el presidente Prescott, están planeando una invasión a la Ondonada, que se supone que es el lugar donde se ha descubierto que está la capital locust, la base central. De camino allí nos presentan al que sería el nuevo antagonista de este juego, un tal Scorch, que luce la verdad de puta madre. Pero yo quiero a mi abogado. Tengo miedo, 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 señor, tengo miedo. Y aquí Arthur, que ya está acostumbrado, se sacrifica por nosotros junto a Ty para que nosotros podamos descender a la Ondonada. ¡Ya me encargo de él! ¡Chicos, bájenme una puta vez! ¡Marcus, deberíamos intentar! ¡Maldita sea, no se mueve! ¡Maldita sea! Luego logramos bajar y nos encontramos uno de los tantos entornos hermosos de este juego. Me pareció algo a destacar, pero bueno. Nos abrimos paso a tiros, bla, bla, bla. Encontramos a Carmine, bla, bla, bla. Hablamos con un tal Jace Stratton, que para el siguiente capítulo de esta saga será importante. Se los dejo como dato. Jace, aquí Delta. Me alegro que estés aquí. Buena suerte allá afuera. También a ti, Marcus. Gracias. Stratton, fuera. Pero bueno, en uno de esos momentos también nos encontramos al mayor monstruo que yo he visto en un videojuego. ¿Qué pasa? Y el objetivo de este gusano no es otro sino hundir Jacinto, la ciudad capital de la COG en la que está situada la mayor cantidad de unidades y de todo. ¿Cómo? Hundiendo las ciudades que hay alrededor para pues terminar de hundirla. No sé qué sentido tiene eso, pero al parecer lo tiene. A medida de que avanzamos nos reunimos con el escuadrón Delta original. Primero Cole que hace una entrada estelar. Los desarrolladores saben lo mucho que nos gusta ver a Cole siendo Cole. Luego Bird y por último nos reencontramos con Tai. Que al parecer tuvo unos cuantos recuerdos de Vietnam y la cosa no terminó del todo bien. Y claro, el maldito gusano nos traga y cómo no. Y después de mucha, pero mucha sangre y de cortar tres corazones, acabamos con el gusano antes de que él acabara con Jacinto. Y después de eso, Hoffman nos da una nueva misión, cómo no. Ir a Nueva Esperanza, unas instalaciones de investigación científica y Delta. Después de encontrar una que otra cosa inquietante en esas instalaciones. Están intentando salir. ¿Deberíamos intentar ayudarles? Creo que no, no sabemos qué hay allá adentro. Podrían estar contaminados o algo peor. Encuentran información sobre la capital de los Locust. Y aquí nuestros protas se dirigen hacia dicha base. Conducción por aquí, conducción por allá. ¿Qué pasa? Encuentran la entrada principal y en este momento se separan. Marcus y Dom van a la base a la ciudad capital de los Locust llamada Nexus. Mientras que Bird y Cole escoltan a algunos civiles. Y es aquí después de combatir a este pescadote gigante que nuestros dos protagonistas llegan a la ciudad capital. Y aquí empieza, bueno no, aquí culmina. No sé, aquí se desarrolla del todo un arco de personaje que me parece impresionante. Que me encanta y no les había mencionado. Al inicio del juego se nos habla de que hay información de que la esposa de Dom, María Santiago. Puede haber sido capturada por los Locust y está ahí en Nexus. Estando ahí empezamos a buscar información sobre ella. Y después de tanto buscar la encontramos finalmente. Pero... María... María... Yo no estoy llorando, ustedes están llorando. Dom... Oh no... 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 Y claro, Dom hace lo que tiene que hacer. Te amo tanto. Y después de eso Dom dice, a la mierda, eso que va. Y vamos a irrumpir en la ciudad a tiros. Marcus y Dom. Así, ¿por qué? Porque se le sale de los huevos a Dom hacerlo. Luego nos reunimos con Verde y Cole. Empezamos a lanzar unas balizas para que empiecen a llegar refuerzos. Porque, a ver, se les fue un poquito la olla con eso de invadir la ciudad ellos solos. Luego entramos a Nexus después de matar muchos Locust. Y de que Cole haga enfadar a la reina. Miren esto. Creo que es de lo que hablaba la reina. Entonces sabemos que intentan indir Jacinto. Pero parece que se inundará la hondonada. ¿Por qué querrán hacer eso? Están desesperados. Todo este tiempo no nos dimos cuenta. Jac, conéctate para ver qué encuentras. No podemos permitir que los Lampen contaminen la superficie. Debemos enterrar su infección aquí. El mundo nos corresponde por ley. ¡El pelotón de este está en tu casa, perra! ¿Escuchaste eso? ¡Vamos a acabar con ustedes, cabrones de mierda! ¡Tanto que no sabrán ni cómo se llaman! ¡Iran llorando con su reina de pacotilla! ¡Ay, mami! ¡No dejes que nos lastimen a estos hombres malos! ¡A la mierda con ustedes! ¡Vamos a acabar con su mamá! ¡Woo! ¡Ahí está! ¡Una reina silenciada! ¡No tú, ella! ¡Estuviste genial! ¡Me encantó tu discurso sobre todo lo de los cabrones de mierda! ¡Muy bien, muy conmovedor! Se reúnen con ella, ella se escapa y llega el momento de serruchar al hijo de perra de Scorch. Pero antes de que lo hagamos, el cabrón se escapa y luego nos persigue en su bichejo volador. Pero nosotros también tenemos nuestros Reavers y le destrozamos la vida. ¡Por pesado! Después regresamos a Jacinto para apoyar ya que está sufriendo un ataque definitivo. Una incursión de los Locus bestial. Y después de aliviar la situación momentáneamente, se decide que vamos a ir a la hondonada para detonar e inundar tanto la hondonada, como Nexus, como Jacinto, como mis cojones 33. Y claro, vean cómo nos metemos en Jacinto. ¡Vamos en un Brumac! ¡Lo usaremos para despejar la zona más rápido! Pero después de estar en contacto con tanta inmulsión, el Brumac se convierte en un Lambent, que es así como la combinación entre un Locust y la inmulsión, que para los que hayan jugado Gears of War 3, incluso el Gears of War 1 ya lo conocerán. Acuérdense los desgraciados brillantes esos que habíamos visto. Y Marcus tiene la brillante idea de usarlo como bomba, destruyendo así a los Locust e inundando todo para que no se vuelvan a liberar gases que se liberaron en el primer juego. Y definitivamente terminar con los Locust. Pero claro, eso sería ideal. Pero como existe Gears of War 3, algo no tuvo que salir de todo bien. Y una vez hecho este pequeño repaso, déjenme destacarles los mejores aspectos del juego. Lo que más me gustó. El arte de este juego dobla lo bueno del anterior. Mira todos esos ambientes. Mira la hondonada. Mira Jacinto. Mira Nexus. Mira los laboratorios. Todo es genial. Cada uno es muy distinto. Cada uno tiene su magia. Cada uno tiene sus colores. El juego tiene una paleta de colores genial. Y cada uno es más bello que el anterior. No sé qué tiene este juego, pero me encanta. Lo amo. Lo amo mucho. En este juego noté algo muy interesante con respecto al anterior. La primera parte utilizaba como puntos de inflexión los tres enfrentamientos contra las Berserker. Este juego no. En este yo percibo, creo que más de tres puntos de inflexión. El primero sería matar al gusano. Un escenario genial. Casi que sin enemigos a los cuales enfrentar cara a cara. Más bien evitando la inmensidad del gusano con todos esos apéndices, todas esas membranas, luego la sangre. Y luego está lo del laboratorio, el granizo asesino. Después de investigar el laboratorio, otra mecánica grandiosa que este juego nos plantea. Literal un granizo que cae y te destroza la vida entera. Me parece que este juego planteó cosas muy geniales con el ambiente. Y por último, ve, creo que sí eran tres puntos de inflexión nada más. La batalla con Scourge, que también está muy, pero que muy bien. Que me lleva a otra cosa. Los duelos con sierras. Una mecánica increíble que dinamiza mucho, pero mucho el juego. Y otras cosas que ya tenía el primero. Las secciones de conducción, las secciones de terror, y un largo, etc. Sin duda alguna, la expansión que tuvo el mapa de este juego con respecto al anterior, es brutal. Es inmenso el mapa. Y da para muchas cosas. Muchas. En primera, el gusano gigante. A ver, empecemos por el principio. La misión esa de los vehículos gigantes de camino a la hondonada. La mismísima hondonada. Nexus. Las ciudades que el gusano hundió. El interior del gusano. Jacinto. Los laboratorios. Las montañas de camino a Nexus. Los túneles de entrada hacia Nexus. La misma Nexus, que creo que ya la había mencionado. Otra vez Jacinto. Y cada uno. Todo, todo, todo es increíble. Todo es bien diferenciado. Y sobre todo, memorable. Arrastrarte cuando te derriban. Tomar a tus enemigos como escudos. La introducción del nuevo modo Horda, que es como un Tower Defense que a mí la verdad me encanta. La variedad de nuevas armas como escudos y otras cosas. Además de los nuevos Locust. El primero que se me olvidaba, el Leviatán. Y claro, el gusano. Los Reavers, que ahora puede ir a aterrizar y enfrentarnos cara a cara. Los Tickers, que quieras que no joden bastante. Los Cantus, que tienen mucha movilidad y además reviven a sus compañeros. E incluso el mismísimo Scorch. Y claro, el juego creció tantísimo que el soundtrack no se podía quedar atrás. Y se nota un cambio. Un cambio bestial. Ahora se siente mejor. Más épico. Más impactante. Muchísimo más a fin de cuentas. Algo que critiqué en la primera parte fue corregido aquí de una manera magistral. El mayor ejemplo es el arco de Don y su esposa. Que le da mucha profundidad al personaje. Y hace que te encariñes mucho con él. Creo que ningún otro personaje se desarrolla mucho. Ninguno. Pero lo de Don es increíble. Pero claro, como no todo pueden ser flores. Y la verdad es que el juego yo lo considero perfecto. Perfecto. Pero solo le encontré un error. Y es el mismo de la vez pasada. Bueno, digámonos la verdad. Siguen pecando de meter personajes sin sentido alguno. Y el ejemplo más claro es Ty. El cual no sirve para nada. Y termina muriendo. Una muerte que sí es impactante. Pero no sirve para mucho más. Por otra parte, Benjamin Carmine servirá para el desarrollo del siguiente Clayton Carmine. Y Arthur Morgan volverá en Gears 3 también. Pero lo de Ty fue lamentablemente para el olvido. Y bueno gente, ahora es su turno. Tu turno que estás detrás de la pantalla. De dejarme en los comentarios qué opinas de este grandioso juego. Ya lo jugaste, si no lo has jugado después de ver esto que te expliqué. Le vas a dar una oportunidad. Deberías amigo, no pierdes nada. Y bueno, si siguen apoyando tanto esta serie con visitas, con likes, con comentarios. Pronto, dentro de 8 días, vamos a tener la parte 3. Así que sin nada más que decir gente, muchas gracias por ver el video. Y yo me despido. Y ustedes dirán, en serio Jota no encontraste nada más malo. No, porque el puto juego es perfecto. Adiós. Y yo me despido. No, porque el puto juego es perfecto. ¡Gracias!